Este gobierno llegó y se encontró con la otra consecuencia de la concentración económica, la otra consecuencia del libre mercado, la otra consecuencia del capitalismo salvaje, que eran miles y miles de fluidos y miles y miles de personas sin ninguna oportunidad de hermanos y ninguna oportunidad de trabajo. Alicia encaró, junto con esto, una decisión de los primeros días, en los primeros momentos del gobierno, encaró la reconstrucción del tejido productivo, del tejido de trabajo y de la experiencia del trabajo. Y no propuso hacerlo de otra vez un modelo concentrador. Por ejemplo, que si queremos una gran empresa que le va bien, ahorra mucho, desarrolla una tecnología chaciente, entonces el proceso nos dura poco. Necesitamos una tecnología, necesitamos una tecnología adecuada a nuestras capacidades, a lo que sabemos. Necesitamos una tecnología que le dé una oportunidad a cada uno de los trabajadores y necesitamos para eso una organización empresarial, que es muy más difícil, que es más complicada, pero que realmente ha demostrado y está demostrando día a día que es altamente suficiente para garantizar la reconstrucción. Que son las cooperativas de trabajo de los diversos programas que encaró el gobierno. ya en esos años, aquí está el presidente de la Confederación Nacional de Trabajo, Hace tres años, Hace nueve años, integró las dos o tres primeras cooperativas que creaban un partido en el provincio de Valencia. Estas se hicieron 50 y esas 50 cooperativas se organizaron en una federación que al día de hoy lleva construidas más de 1.500 viviendas. Ha trabajado para el gobierno, para el Estado Federal, pero también para terceros. Lleva construidos una serie de edificios públicos, lleva construidos otras 800 viviendas para una empresa privada y cada día nos da ejemplo de realmente garantizar eficiencia, garantizar rendimiento desde el trabajo colectivo, el trabajo en común. Ese grupo de cooperativas se fue reuniendo, se encontró y en Chapalmaral hace ya varios años salió la consigna organizémonos organizar, organizar, organizar y también, no solo este señor, sino todos los cooperativistas, también delegados cooperativistas que estaban, tomaron la decisión de también tomar en sus manos la construcción organizativa, terminaron creando 28 federaciones y hoy son la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo. Gracias.